Hola familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Rostry, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League, bienvenidos a un vídeo que hacemos anualmente. Para todos los que estéis algo desconectados de la escena de Rocket League o hayáis vuelto de nuevo al juego, vamos a hacer unas predicciones. ¿Qué creemos que va a pasar con Rocket League en 2023? Voy a hablar de 5 puntos principalmente, de Rocket League 2, de los problemas con los bots y los baneos, del Rocket League competitivo, de las colaboraciones y de nuevos modos de juego. ¿Estáis listos? ¡Vamos con ello! Número 1. Colaboraciones. El año pasado marcó un antes y un después con respecto a las colaboraciones que Rocket League, Sionics concretamente, la empresa que lleva este videojuego, ha hecho. Y es que tuvimos colaboraciones tan top como con Nike, con Fórmula 1, con Ferrari. Estamos hablando de marcas top, top. De hecho me hace gracia que algunas de esas, como la colaboración con Ferrari, la predije en este vídeo 2022. Así que a ver si hoy hacemos alguna que otra predicción, quedamos en el clavo. Considero que a día de hoy Epic Games y Sionics tienen la fórmula de las colaboraciones muy pulida y los contactos que tienen son brutales. Así que probablemente veamos que algunas de las colaboraciones que van a Fortnite terminen permeando también en Rocket League. Como pasó con el Ferrari, que si no me equivoco hicieron colaboración con Fortnite y gracias a ese contacto pudieron hacerlo con Rocket League. Así que, ¿qué colabó espero? No sé, hemos visto cosas súper tochas. Considero que aún queda mucho por explotar la fórmula de Nike. Con Nike se puede hacer muchísimas cosas relacionadas con fútbol y ansío, confío y espero que tiren por esa vía. Porque lo que hicieron con el Mundial para mí fue algo muy positivo. Así que espero más cosas con Nike y cosas relacionadas con el fútbol. Con respecto a nuevos coches que pueden entrar, ya hemos tenido todo tipo de coches. Vaya, de hecho el último que ha sido ha sido Bugatti, que era otra gran marca que esperábamos dentro del juego. Ya no queda ninguna marca así muy tocha por entrar. Tal vez, María, gracias a que entrase Tesla, estaría divertido. Esas son mis predicciones y muy probablemente con Nike veamos también alguna colaboración de algún futbolista que saca su coche de Rocket League como ya hemos visto con CR7. Ha funcionado, esto va a seguir saliendo. Punto número 2. El Rocket League competitivo. Cuando hablo de Rocket League competitivo me refiero a la competición oficial, a la RLCS. Y los que estéis más despistados o no sigáis mucho los esports, bueno, la RLCS es una absoluta barbaridad. Nosotros de hecho la seguimos muchísimo, ya que ya sabes que yo soy analista y comentarista y estamos en mi canal de directos, la verdad, siguiendo todos los regionals. Creo que para esta nueva temporada o digamos año de la RLCS va a haber algún otro cambio y cosas muy interesantes. Porque de hecho una de las cosas guapas en el competitivo es que ha entrado Koi. El equipo del bueno de Ibai Llanos se fusionó con Rogue y ahora tiene el equipo de Rocket League. Creo que en las próximas semanas veremos una calcomanía de Koi dentro de Rocket League. Así que estás muy atentos. Ojalá esté bien guapa. Y es que además como colaboran con Nike, pues hombre, esto está hecho. 100% va a estar la calcomanía de Koi. Y porque además en Sionics quieren vender calcomanías y saben que este equipo tiene una fanbase brutal. Y esto es suposición mía, no es que tenga información privilegiada ni nada, son meras suposiciones. Hablando de otros temas de la RLCS, algo que creo que van a tener que cambiar sí o sí son ciertas normas con respecto a los traslados de equipos y de jugadores. Y es que parece que el apartado norteamericano de la liga se está volviendo como el principal. Grandes equipos europeos se van a jugar a Norteamérica. ¿Por qué? Porque los sueldos son más grandes, porque hay mayores patrocinadores y al final se está creando una superliga. Por llamarlo de alguna manera, allí en Norteamérica. Es algo muy raro y creo que eso lo van a tener que limitar. Porque si no, las otras grandes ligas se van a quedar sin equipos top. Aún no se saben dónde van a ser los mundiales en 2023, ni tampoco dónde van a ser los mayores finales, el mayor de este verano. Pero ya os puedo decir que ese mayor tiene toda la pinta de que va a ser en una región latina. Entonces, si se habla de México, se habla de Argentina, es muy probable que sea en México. Casi confirmado, de hecho. Y lo que viene siendo el mundial, la sede del mundial, se rumorea fuertemente que va a ser en Francia. Debido a su fuerte fanbase y debido también a que el actual campeón, B10, es un equipo conformado principalmente por franceses. Se rumorea que esto va a ser así y casi que está confirmado. Pero bueno, todo eso tendremos que verlo en este Winter Major que va a ser en California. Los datos se suelen dar en este tipo de fechas. Punto número 3. Los baneos y los bots. Veréis chicos, no quiero hablar mucho de este tema porque considero que si los creadores de contenido hablamos o le damos demasiado bombo a esto, fomentamos que más gente lo haga. Pero últimamente hay hackers en Rocket League. Y esto no había pasado hasta ahora. Entonces, para este 2023, lo que se espera es que Rocket League tome cartas sobre el asunto. Eso sí, esto va a generar un poco de efecto domino en determinadas funcionalidades de dentro del juego. Hasta ahora se permiten utilizar herramientas externas con el juego, como es el Backers Mod. Los que me sigáis por los directos sabéis que yo utilizo Backers Mod para añadir ciertas funcionalidades dentro del juego que me viene muy bien. Como el ver los puntos de las partidas, poder hacer un seguimiento de mi Road to SSL. Cosas que están muy guays y que hasta ahora, Psyonix, la empresa de Rocket League, no se había posicionado en contra de estas herramientas externas porque todas tenían un fair use, digámoslo así, ¿no? Un uso que no perjudicaba a la gente dentro del juego. Todo hasta ahora. Y es que se han creado nuevas herramientas que permiten, pues eso, tener a bots jugando por ti. Y claro, eso está rompiendo la experiencia de usuario y están los chavalitos de oro enfrentándose a bots que son gran campeón. Entonces, claro, eso es una jodienda. Como diría el bueno de AuronPlay, ¡Tengo miedo! Los tengo que ser 100% sinceros. No sé si esto lo van a arreglar o no. ¿Y por qué crees que no lo van a arreglar, Rostri? Y bueno, es que sucede lo siguiente. Tenemos nada más y nada menos que una posible actualización de Rocket League a la vista. Estamos hablando de Rocket League 2, pero bueno, de eso hablaremos ahora más adelante. Y claro, ¿cuán grandes tienen que ser los cambios en el Rocket League actual? ¿Cuánto se va a esforzar la empresa de Rocket League, Psyonix, por mejorar el juego que tienen actualmente? O simplemente decir, vale, y ciertos fallos los corregiremos con la nueva salida de este, entre comillas, Rocket League 2 o Rocket League con Unreal Engine 5. La solución básicamente es utilizar un Cheat Engine. Es un programa que se corre a la par que el videojuego en sí. Muchos otros videojuegos competitivos lo tienen, como por ejemplo Valorant. Y este programa lo que hace es evitar que programas de terceros intercedan dentro del videojuego. En este caso se evitarían los bots, pero programas tan guays como Backers Mod tendrían que dejar de utilizarse. Esperamos que para este 2023 quede arreglado este apartado y en general el sistema de baneos. Por favor, tiene que haber más baneos. Hay mucha toxicidad dentro del juego. Tienen que ser más estrictos. Punto número 4. Nuevos modos de juego. Creo que Rocket League está intentando sacar de manera anual un nuevo modo de juego bastante currado. Pasó el año pasado con este modo de juego que era de empujar a la gente fuera del mapa. Se lo curraron bastante. Tenía varios mapas, tenía sus mecánicas complejas y a la comunidad en general le gustó mucho. Así que estoy prácticamente seguro que en este 2023 vamos a tener un nuevo modo de juego. Ahora, ¿cuál? Si me preguntáis a mí, oye Rostri, ¿qué tipo de modo de juego crees que van a meter? Creo que va a ser algo similar al que ya vimos. Un modo con mecánicas de empujar o de agarrar, porque en general es lo que mejor les ha funcionado. El modo de juego de Spike Rush, el de las espinas, es algo que también gustó mucho. Ojalá, lo que a mí me gustaría, no lo que creo. Un modo que sea muy distinto. Algo como carreras. ¿Os imagináis que implementan cosas que ya hemos visto fuera de Rocket League? Es decir, cosas de la Workshop. Imaginaos carreras de anillos para intentar hacer el mejor tiempo posible, ¿no? O algo estilo Mario Kart. Es que eso sería guapísimo, precioso. Pero no, no. Esto no es un nuevo modo creativo. Ojalá, ojalá ver en Rocket League, en el Rocket League actual un modo creativo. Pero esto no va a suceder, estoy bastante convencido. El modo creativo habrá que dejarlo para ese Rocket League 2, ¿no? ¿Cuándo llegará Rocket League 2? A punto número 5. Rocket League 2. Para quien no sepa de lo que hablo, se tiene que ver el vídeo de Rocket League 2. Todo lo que sabemos hasta ahora. No ha habido actualización de ese vídeo porque hasta ahora no ha habido ninguna filtración. No hay noticias nuevas. Pero lo que sí ha cambiado es el tiempo. Estábamos haciendo valoraciones de cuándo podría salir Rocket League 2. Esta nueva versión con un motor nuevo, el motor de Unreal Engine 5, capaz de arreglar muchos de los errores que están dentro de este videojuego. Ha cambiado el tiempo y es que no ha habido anuncio y el tiempo ha seguido avanzando. Por lo tanto, a día de hoy, ¿cuándo creemos que puede salir Rocket League 2? Mi punto de vista es que solamente Rocket League 2 puede ser anunciado en julio o agosto. Es decir, en momentos concretos justo al final de una temporada competitiva. Porque al final, chicos, el ecosistema competitivo es muy importante en este tipo de circunstancias. Y es que al final hay mucha gente que se está ganando la vida jugando a un videojuego. Y tienen que saber si va a haber cambios relacionados con el gameplay, con las sensaciones. Y aunque sea simplemente algo estético para los jugadores profesionales, eso influye. Y no pueden hacer un cambio de un Rocket League a un Rocket League con un nuevo motor gráfico en mitad de una temporada competitiva. Las temporadas competitivas terminan en agosto, así que un poquito antes de agosto. De hecho, Rocket League gratis se anunció a finales de julio, si no me equivoco. Sería una fecha perfecta para un anuncio de Rocket League 2. ¿Se anunciará Rocket League 2 este 2023? Yo creo que hay dos posibilidades. O bien Rocket League 2 se va ese proyecto a 2024 o se anuncia este año. Si Rocket League 2 se va a 2024 y termina siendo un proyecto más a largo plazo. Espero que este año veamos muchos cambios dentro de este juego. Y digamos que Sionic, la empresa de Rocket League, no abandonaría el desarrollo de este juego. Y veríamos cosas como meterle el cheat engine, meter nuevos modos de juego, cambios significativos, amor por este juego. Y no simplemente, oye, vamos a abandonarlo y vamos a centrarnos en la nueva versión. ¿Que Rocket League 2 no se va a largo plazo y se anuncia este año? Pues, amigas, amigos, no se esperen absolutamente nada de Rocket League este año. Yo creo que harían pequeños cambios, meter un par de cositas relacionadas con objetos. Y o colaboraciones, pero absolutamente nada más. No sé qué preferís vosotros. Yo la verdad es que prefiero que siga habiendo desarrollo por parte de Sionic dentro de este juego. Creo que aún le queda mucha vida. Y que lo que venga de Rocket League 2 o digamos Rocket League con Unreal Engine 5 sea más una actualización. No un cambio de paradigma 100%. Creo que eso no le hace falta a Rocket League. Y se está viendo con las nuevas cifras de jugadores dentro del juego. Estas navidades ha habido una burrada de jugadores. Hace poco os pregunté por la comunidad y me dijisteis que muchos habíais vuelto de nuevo al juego. Y, joder, eso creo que es algo loable y la empresa tiene que verlo. Y tienen que seguir mimando este videojuego hasta justo el momento en el que decidan hacer este cambio o actualización. No sé cómo lo veis vosotros. Familia, este ha sido el vídeo informativo con mis predicciones de lo que creo que va a ser Rocket League este 2023. Decidme en los comentarios qué creéis que va a pasar. Os leo y os respondo. Soy Rodri y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao.